¡Muy buenas a todos familia! Soy PutuPiu y bienvenidos a un nuevo vídeo de Drake Moon en el cual hoy me ha contactado el señor Drake Moon, bueno hay varios señores ¿no? pero uno de ellos me ha contactado y me ha dicho, eh Putu, hemos puesto nuevas cajas y nuevas cosas, nuevo funcionamiento en Drake Moon échale un vistazo y hazte un vídeo ¿no? yo le he dicho, ¿por qué no? ¿por qué no? familia, se viene hoy opening con nuevas cajas, como veis hay cajas nuevas, hay cajas baratas de las que podéis abrir con el código PutuPau que os da en 72 céntimos, podéis abrir esta nueva caja, la Evening, ¿vale? en la cual os pueden salir pues AK-47, o sea cajas de AK-47, caja de Rayquaza, Snorkey, Millspexy o cosas, vamos a abrir unas pocas ¿no? vamos a abrir unas pocas y alguna otra arma como la Redline, la Redline es una muy buena arma que si os sale, oye, por 40 céntimos que vale la caja está bastante bien y además de eso han puesto más cajas entonces, bienvenidos a este vídeo de Drake Moon, tenéis el ganador del cuchillo del vídeo anterior de Drake Moon abajo en la descripción así que enhorabuena si eres el ganador y hoy seguramente también se venga algún sorteito, se vendrá algún sorteito familia como veis han puesto la caja Zangmon de nuevo, pero diferente, una caja diferente han puesto una supertocha que es la Umbrella Umbrella, 50 pavos de caja, oficial con un montón de cosas aquí, una mezcla entre cajas y cuchillos y skins bueno, bueno y además las mejores cajas de la comunidad les van a poner un dragón de estos ojito, ojito con esto le van a poner un dragón de estos y la van a poner aquí como oficial o sea que si si hacéis una caja en Drake Moon y conseguís que esa caja lo pete tanto que todo el mundo la abra se convertirá en una de estas familia se convertirá en una caja de estas como la viva esta la viva esta caja la he abierto yo un montón de veces porque es una muy buena caja la verdad y por 15 pavos te pueden salir cosas muy tochas y a mucha gente le han salido cosas tope de tochas ahora mismo solo me ha salido una Zyrex y una Toxic o sea hemos palmado un montón pero he visto en esta caja a mucha gente sacar skins tochísimas así que ojito porque si os ponen la caja ahí como oficial os van a dar un 1% de todo lo que genere esa caja y no va a ser poco estamos hablando de pasta familia pasta, mucha pasta así que yo de vosotros me ponía a hacer cajas ahí lo dejo entonces como he dicho tenéis abajo en la descripción el link de Drake Moon con el código Putupau os dan 72 céntimos y con esos 72 céntimos pues hoy os deseo mucha suerte y familia vamos a comenzar con el opening que vas a abrir hoy pues de todo hoy voy a abrir de todo hoy no voy a explotar ninguna caja en concreto voy a abrir unas sombreras de estas tengo ganas de abrir unas sombreras ¿de cuántas? de 5 a 5 porque nos han dado un montón de pasta Drake Moon están contentos conmigo hago muchos vídeos a vosotros os gustan mucho hemos palmado un montón pero tampoco tanto tampoco tanto a vosotros os gustan los apoyáis un montón y muchas gracias de verdad a todos los que seguís la serie de Drake Moon porque joder la cosa va bien la cosa va bien ¿qué nos dan aquí? basurita basurita principalmente a ver si sacamos un buen drop de aquí nos vamos para otro lado porque estoy palmando mucho ¿no? en esta caja me han dicho por aquí se comenta se huele por ahí estoy palmando bastante ¡ahí está! ¡una Bloodmon! ¡bien! ¡bien! la Bloodmon es 99 pavos aún así hemos palmado quiere decir aún así hemos palmado voy a abrir una última de estas de 5 y me voy a ver que sale me voy a ver que sale Poseidón Pica Knife bien bien la Poseidón me la voy a guardar bien 70 pavos por aquí muy bien esta sí que nos ha salido bien ¿y qué más vamos a hacer? pues vamos a abrir más cajas familia como veis la Zangmon es una buena caja también te puede salir un cuchillito aquí te puede salir Lucha te puede salir Pica Knifes 10 pavos de caja vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal es que hay tantas cosas hoy que no me voy a centrar en nada mira una Pica Knife a la primera 2 de Solite Space que es worth it bueno esta no porque está en Battle Scarlet pero la Pica Knife son 70 pavos que nos han salido aquí ¿sabes? o sea que nos ha salido bastante worth it de esta tirada de la Zangmon y muy interesante eso ¿no? de las cajas tío creo yo bueno aquí sí que hemos palmado pero nos hemos caído bien fuerte aunque bueno como son 10 pavos de caja tampoco es esa palmada que digas wow pero pero bueno 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 pues como os comento yo tengo cajas que se han abierto mucho pero creo que lo más fácil es conseguir una caja es conseguir una caja de estas de cuchillo baratas y hay una técnica muy sencilla que vosotros la habráis o sea a ver si me explico si yo cojo y creo una caja de estas de cuchillos que por cierto han cambiado esto fijar que ahora se ve diferente ¿no? se ve un poco en plan Windows XP ¿no? me recuerda a mi Windows XP tú coges y haces una caja de cuchillos en plan vamos a poner mariposas ¿eh? 5 maripositas y luego vamos a poner una arma muy barata una bronce deco que por ejemplo ponemos aquí 0,2 0,2 0,2 0,2 esto le ponemos el restante que será un 99% y esto 0,2 ¿vale? este tipo de caja y le ponemos un nombre así un poco llamativo eh butterfly easy peasy ¿vale? por ejemplo por ejemplo butterfly easy peasy calcular un papito de caja y la creamos lo que pasa que el nombre ya la han pillado y vamos a poner easy peasy con un con un 3 ¿eh? easy peasy por ejemplo aunque queda un poco feo ¿no? easy ¿vale? easy bueno es un poco raro pero también se ha pillado con dos zetas vamos a ver también se ha pillado con h no se puede poner más cosas efi putu putu butterfly putu ¿vale? butterfly putu a tomar por culo este no existe y os ponéis vosotros a abrir esta propia caja a ver si triunfáis si triunfáis de puta madre os sacáis un cuchillito si no triunfáis pues oye mira os quedáis y perdéis la pasta ¿no? pero a ver si me explico si vosotros abrís esta caja muchas veces la caja se irá para arriba y no solo eso que además saldrá aquí arriba la gente que vea que te ha salido un butterfly mirarán que caja y si la caja vale un dólar dirán uy uy que puede ser que triunfemos ¿sabes? en esta caja es muy barata y la gente lo intentará y si además de eso pones en drakemens a la derecha en los agradecimientos a Drake Moon pones oh my god no se que no se cuantos la gente lo flipa pues además saldrá a la derecha durante un montón la gente podrá clicar ahí e ir directamente a tu caja es una forma de promocionar por así decirlo tu caja jugar a tu propia caja gastarte el dinero en tu propia caja lo cual tienes que tener una caja buena tienes que hacer una caja con sentido vamos a darle a intentar de nuevo a saco intentar de nuevo a saco hasta que nos salga un cuchillo de estos y a ver si sale la posibilidad que tenemos es un 1% ¿vale? de cada 100 cajas más o menos por estadística nos debería salir 1 estamos jugando ahora mismo al 5% de posibilidades con cada rol son 5 pavos ¿estamos recuperando algo? no estamos recuperando 18 céntimos que en total es muy poco ¿vale? es muy poco nos está saliendo cada caja para que os hagáis una idea a unos 92 céntimos porque con lo que recuperamos a 92 céntimos nos sale la caja el cuchillo puede salir pues es eso es un 1% de posibilidades pero coño podéis hacer otro tipo de caja si queréis jugándosla más pero tener en cuenta que la gente que juega Drake Moon hay gente loca como yo que pone muchísima pasta ya sea porque es youtuber o lo que sea o porque tiene mucha pasta pero por lo general hay gente que le echa 5 le echa 10 le echa 20 le echa 50 pavos ¿no? entonces hay que buscar ese público porque ese público es el mayoritario al fin de cuentas lo que importa es la cantidad de veces que han abierto tu caja entonces una caja de un valor pequeño la pueden abrir muchísimas más veces que una caja de un valor grande ¿no? entonces si tú haces una caja de 30 céntimos justos o de 32 céntimos la van a abrir muchísimas veces más que una por ejemplo de esta misma de un dólar y pico aquí la cosa es que salga el cuchillo intentar pues pues eso pues hacer aquí un poquito el paripé pero como veis no es fácil que salga el cuchillo en una caja de estas si veis que todo sale ahí con la misma línea es que seguramente no va a salir yo voy a abrir unas pocas más a ver si triunfamos si ahora vemos mientras está haciendo el rol que hay una que está como desfasada es que nos toca el cuchillo seguro pero ahora seguimos abriendo otras cajas porque esto es es aburrido ¿no? esto es como abrir cajas en CSGO que nunca sale nada porque la posibilidad es muy baja aún así tampoco es tan baja después de unos cuantos rolls debería salir digo yo eh digo yo pero como veis le está costando le está costando bastante le está costando bastante vámonos a otra caja vámonos a otra caja familia familia voy a abrir una Bloodmon y lo que salga para vosotros ¿vale? vamos a ir ya al sorteito familia ¿cómo lo vamos a hacer el sorteo? pues me gustaría que me dijerais en los comentarios cuál es el nombre de vuestra caja y por qué creéis que es una buena caja y luego yo ah no espera me acabo de acordar porque sabía que tenía que hacer algo con vuestras cajas el próximo vídeo va a ser abriendo o explotando vuestras cajas ¿y cómo lo hacemos? pues vamos a utilizar en Twitter un hashtag ¿vale? vamos a poner hashtag putu opening ¿de acuerdo? hashtag putu opening muy fácil lo pondré en la descripción para que no os perdáis y con ese hashtag me enviáis o bien el link de vuestra caja o me enviáis el nombre de vuestra caja prefiero el link así yo directamente abriré un montón de ventanas y abriré vuestra caja en el próximo vídeo ya sabéis que cada vez que alguien abre vuestra caja os lleváis un 1% quiero que me enviéis cajas tochas ¿vale? cajas tochas de entre 50 y 200 dólares y depende cómo sea la caja si me gusta abriré más así que intentad hacerme una caja buena no una caja cualquiera para que solo habrá una ¿vale? así que familia para participar en el sorteo lo que vais a tener que hacer esta vez va a ser por Twitter uno de vosotros el ganador me pondré yo en contacto con él y le daré el cuchillo lo anunciaré por Twitter no os preocupéis el ganador será anunciado por Twitter ¿cuándo? pues en el próximo vídeo en el próximo vídeo diré el ganador en el diré el ganador en el vídeo y además lo diré por Twitter ¿vale? para que nadie se quede sin skin y sobre todo reventar a like para participar porque si veis si veo que habéis que habéis hecho habéis participado todo y luego no le habéis dado like al vídeo elijo otro elijo otro vámonos ahí está a ver que cuchillo ahora os sale un cuchillo acabo de ver algo blanco por ahí a ver, a ver, a ver, a ver oh falchion knife sloucer al lado del gamma doppler imaginaros que sale un puto gamma doppler 79 pavos con 9 minimal wear no está mal no es no es un cuchillaco de la mega ultra parra pero oye 80 pavos de cuchillo no está nada mal falchion knife sloucer minimal wear para vosotros recordad lo que tenéis que hacer para participar y vamos a seguir abriendo cajas de estas que hay por aquí nuevas que hay un montón vale, hay un montón por ejemplo tenemos la de oh my god eh knife knife easy esta la he visto yo que siempre ha estado en el puto top 1 le he dado a free roll pero esta caja siempre ha estado en el top 1 vale siempre, siempre, siempre siempre está en el puto top 1 pero esta no la voy a abrir porque la he abierto ya muchas veces luego very lucky mon diseax esta sí que no la conozco diseax no sé por qué está aquí pero es una caja que como veis te pueden tocar hiper bestias point disarray y poco más para recuperar lo que cuesta porque como veis ahora mismo hemos palmado yo no sé esta caja porque ha llegado tan alto si no me parece tan buena lo único que puede salir así medianamente bien es la hiper bestia a ver si sale si sale vamos a ver cajas de estas ya que han llegado en el top oye pues como veis no me parece muy buena caja ya lo venderé luego esto que más cajas han puesto la zambón ya la hemos abierto ha salido bastante bien creo que la mejor de todas creo que esta caja de las que han puesto nuevas es la mejor sinceramente es donde más he visto que puedes triunfar al menos yo en las tiradas que he hecho me ha salido bastante bien ahora pues solo una disolated space oye pero que que tampoco está mal voy a seguir abriendo voy a seguir abriendo así directamente porque tenemos pasta no hace falta aquí que hagamos el tontox dos disolated space una de ellas es profit la otra será más o menos lo que hemos pagado y una lujamón 25 pavos veis esta esta caja sale sale bien esta caja sale bastante bien no me quejo creo que de lo mejor que han puesto luego han puesto otra de un dólar que esta pues os puede dar una caja drake os puede dar una caja dakmon y luego alguna skin que vale y bueno la boston también os sale worth it no está mal no está mal esta caja y luego la umbrella que me ha decepcionado pero pero le vamos a dar alguna oportunidad más ¿no? porque es una caja bastante tocha porque si nos sale una Mewtwo King hombre tengo pasta para abrir Mewtwo Kings ¿no? pero quiero decir mira Bloodmon Vulcan Picanair oye no está mal ¿no? Bloodmon no no hemos sacado hemos sacado algo Factor Inigo esta quizá me la quedo esta Vulcan si 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 me la voy a quedar me la voy a quedar y bueno aparte han puesto esta de aquí estas dos de aquí que las han puesto de más barato a más caro la viva ya os digo que es una caja que puede dar sorpresas 50% a vp a simov esta también se jugó muchísimo esta caja yo fui de los que la jugué y la creé porque cuando la vi dije puedo tener una caja así y esta caja sale muy bien creerme si tenéis suerte con las asimov os hagáis profit y si tenéis mucha suerte os sale un cuchillo de estos y con el cuchillo sacáis mucha pasta os lo digo en serio porque estamos hablando de que en esta caja hay cuchillos muy tochos y cuando vas recuperando asimov 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 vas recuperando pues pues oye mientras te vaya saliendo 3 creo que más o menos va bien el asunto está sacando unos 60 y para abrir esto son 80 no no te deben salir 4 para recuperar para recuperar tienen que salir 4 y por lo que veo salen 4 ves ahí estás recuperando incluso sacando algo de profit cuando te salen 4 es perfecto y luego claro vas perdiendo un poco pero si en algún momento te toca un cuchillo recuperas todo lo perdido y además ganas un buen pellizco pero aquí es cuando pierdes mucho cuando solo te sale una o te salen dos ahí pierdes un pastizal así que vamos a seguir otra caja ya os digo hoy es un vídeo para enseñaros más que nada los nuevos cambios las cosas que han puesto no es un vídeo explotando el próximo vídeo si que estará guapo rigged case de aquí saqué la idea yo de hacer la putpao rigged porque vi a un tío que hizo esta caja y vamos a jugárnosla con esta de 50 pavos a ver si nos sale aunque sea un carambit 56 pavos y nos sale un pimiento acabamos de gastarnos los 250 pavos para nada vamos a hacer otra tirada a ver que tal las posibilidades tampoco son bajas pero mira 250 pavos tirados uff que nos vamos al puto suelo abro otra va abro otra abro otra y si no sale nada me voy al puto suelo vale carambit marmel fade hemos recuperado gran parte de lo invertido bien esto me lo quedo esto me lo quedo familia 196 pavos voy a coger y voy a vender alguna cosilla voy a vender todo esto la vulcan me la quiero quedar esto lo voy a vender me llega para un no no me llega un para una para acabar el video quiero abrir una muto a ver si triunfamos un poquito voy a vender todo esto a ver que tal cuanto es todo esto que acabo de poner valor 6 y pico si mira nos lleva para una muto familia luego ya ordenaré mi inventario que tengo el inventario de drink moon pero esto no es ni normal vamos a abrir una muto para finalizar el el video espero que os haya gustado y vamos a ver que tal en esta muto voy a poner una canción así guapa para el final para despedirnos está el gato maullando o soy yo que me vuelvo lo que está el gato maullando está el gatito maullando pobrecito que es lo que tu quieres gato que es lo que tu quieres a ver que canción tenemos aquí para que pasa gatito mira el gatito que pasa gatito que pacha mira el tío quieres venir aquí un rato le gusta estar aquí al tío mirando y tirando cosas porque le gusta tirar cosas al gato bueno familia vamos a subir el volumen tanto at the bottom y vamos a abrir esta vamos a abrir esta preciosa caja que nos ha traído tan buenos y tan malos aquí estamos familia el momento decisivo vamos a abrir la fucking muto king para finalizar este video hemos sacado profit o sea hemos sacado skins profit diría que no pero hemos sacado buenas skins me las voy a quedar y vamos a ver esto que nos depara ahí está vamos vamos no tío que pasa gato nos han timao nos han timao gato nos han timao gatito nos han timao nos han timao nos han timao nos han timao que pasa que pasa gatito es muy bueno el gato te pone la pata encima sabes pero no saca la uña es muy bueno es muy bueno es muy bueno el puto gato el puto gato es muy buenisito mira no se va sabéis los típicos gatos de youtubers siempre se van por ahí se quieren ir este no este quiere que le mimen se queda aquí se queda aquí hasta mañana bueno me voy a despedir aquí con el puto gato espero que os haya gustado este vídeo de drake moon y ya sabéis perdonad a putu peo por su pelo despeinado igual que putu pao perdona vuestros pecados sed felices pues